Raúl Iberbia, bueno Raúl, te tocó patear un penal caliente, importante, pero también nos quedamos recién hablados con Laureano de que un equipo intenso, con muy buena actitud y pasando por encima en el buen sentido futbolístico a un equipo de una categoría superior. Sí, sí, la verdad que sí, que hicimos un buen trabajo hoy en día en el partido. Fuimos un equipo intenso, fuimos un equipo ordenado, agresivo y fuimos un equipo más que nada inteligente para plantear el partido con la idea del técnico que es clara y gracias a Dios salió todo bien. Bueno, aparte los agarran en un momento que está la pretemporada, hace poquito que volvieron a laburar, un partido por los puntos oficial, un compromiso de Copa Argentina importante y el equipo estuvo a la altura, la verdad que estuvo muy a la altura. Sí, sí, creo que sí, creo que se vio desde afuera que estaba a la altura. ¿Se sintieron muy cómodos aparte? Sí, nos sentimos cómodos, obviamente que es el primer partido de 90 minutos oficial, que hay que seguir trabajando para seguir logrando cosas y es muy importante este triunfo para seguir corrigiendo más que nada y seguir aportando lo bueno que hicimos todos los 90 minutos. Bueno, queda el laburo que queda, el pretemporal antes que arranque el torneo, que es lo más lindo, pero bueno, una linda inyección, en buen sentido de la palabra, para lo que viene y para el torneo que seguramente lo que ustedes más lo vuelve locos. Sí, sí, obviamente. Bueno, hoy en día teníamos este objetivo que lo logramos, lo cumplimos y bueno, ahora a pensar en la semana, seguir corrigiendo para todo lo que se venga. Muchas gracias, Arbolet. Gracias. Gracias.